Sí, sí, yo también. Yo creo que nos tocará pagar, ¿eh, hijo? Abuelo, tú no te vayas de perpetua. Tú antes de que te vayas de perpetua, hacemos una emboscada al furgón. Y nos lo cargamos a todo el mundo. Dígase, muchacho, dígase, hijo. Yo haría lo mismo por ti. Haría mi vida por ti si hiciera falta. Pongo a toda la ciudad. Contra la poli. Tú me quieres, Isidoro, hijo. Ponga al abuelito Takata. Eres mi abuelito Takata. Es imposible que no te quiera, abuelo. Eres tonto. Vale. Si soy tu abuelito Takata, entonces me quedo más a gusto. Yo pensaba que tú no me querías. Que no, que no. Si algún día te pillan con el furgón, te juro que pongo a toda la ciudad en contra de la poli. Yo haría lo mismo por ti, Isidoro. En plan, y hago una emboscada en la comisaría. Daría mi vida por ti. Si algún día te quiero meter en perpetua, me entrego yo. Que te saquen a ti y me metan a mí, muchacho. Tú eres muy joven aún, te queda mucho por vivir. Eso es verdad. A ver, prefiero que muera tú. ¿Cuánto tienes? ¿63 o así? Yo tengo 35, hijo de puta. Hostia, pues parece que tienes más. Estás cascado, cabrón. Tu puta madre. Voy a guardar las armas aquí de... De este. De este.